Ay, Dios mío, estas camas cada vez están más duras Ay, 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 ay ¡Tení en temor! ¿Qué pasó? ¿Por qué me despiertas, Toto? ¿No ves que estoy durmiendo en mi cama? Estamos en horas de trabajo, ¿por qué te duermes? ¿Qué horas de trabajo, Espartor? ¿No ves que no hay nadie? ¿Qué horas de trabajo? Dime Tengo una mala noticia, Mora Tení en temor ¿Qué pasó, Sargento Espartor? Nos van a despedir ¿Pero por qué nos van a despedir? Si somos buenos policías, Teniente Espartor Es que, ves esto, ves esto Sí, está muy bonito, siempre lo tenemos ordenado No hay nadie, absolutamente nadie Pero esa es tu culpa, porque cada vez que atrapamos a alguien tú dices, pobrecito, y lo dejas ir Ay, yo Sí, tú Y yo te digo, nos van a terminar despidiendo Y tú, pero pobrecito, hay que dejarlo Mira Es que antes tiraba billetes, pero ahora no traje nada de billetes Si viene el rey del pueblo y se da cuenta que no tenemos ningún malhechor aquí dentro, nos va a despedir Y luego, ¿dónde vas a sacar plata para decir, tíralo, 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 tíralo dinero, tíralo dinero? ¿De dónde? Si no tenemos trabajo ya Ya ves lo que te digo Oye, por cierto, mira para acá Mientras que estamos en sufrimiento Mira por allá Una meta de likes para el próximo video, Espartor 3.000 3.000 likes para el próximo video Así que chicos, no se olviden de dejar su like Y suscribirse por Morey y Espartor Policía, déjenlo comentar si nos gusta No olviden que Este video está patrocinado por Por Kono Ahora ya no está patrocinado Por Kripekola, ahora por un Kono No es que me confundí No le pagan ni un dólar chicos Ni un dólar, o sea, lo van a despedir De su trabajo y a su promoción No merecen el sufrimiento Espartor, ven tonto, ven ¿Y ahora qué hacemos? Mira No tenemos a nadie ¿A dónde? A buscar malhechores Sí, al menos de Policía de tránsito Vamos Bueno, pues yo estaba bien feliz allí Echada, durmiendo O sea, si me quieres meter trabajo en la vida ¿Y si yo no quiero trabajar? No vas a conseguir No vas a conseguir dinero para Que compres comida, por ejemplo Siempre lo mismo contigo A ver, sube pues No, espérate Tú manejas mejor ¿Y si tienes ahorita que me acuerdo ¿El qué? ¿De la celda donde se está durmiendo la puerta? Sí, sí tengo Siempre traigo Yo soy muy inteligente ¿Por qué tiras más? Yo ya te digo Se me cayó Se me cayó El ojo, vamos Oiganlo, por favor Vamos Vamos, vamos A ver ¿Yo dónde voy a estar? A ver Aquí, aquí, mira Aquí, aquí Espera, lo estaciono Ay, pero estamos Pero estacionate bien Ahí está Que no esté Ahí está Que no esté dentro de la pista Ahí, quédate ahí De la autopista Perfecto Ahora, espérate No sé de quién sea este auto Oiga El que ya puso ese auto ahí Deberíamos de verdad Meterlo en la cárcel Mira cómo está cabrado Hay que descubrir De quién es ese auto Cuando Cuando veamos al dueño Lo metemos en el siguiente capítulo Ok A ver, ¿qué pasó? Yo me quedo aquí Entonces Aquí viendo este lado Toma Pero el pueblo es bien vacío Tranquita Siempre 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 Vas Inesperadas En este pueblo Oye, mira Dos conos distintos Hola Ya sé, ya sé Paquete completo Aquí sí Aquí sí Pagan bien No me había dado cuenta Bueno, escúchame Yo me voy a quedar Para este lado, ¿ok? Yo me quedo aquí Viendo este tipo de cosas Y tú te vas a otro lado Pero escúchate Tenemos que encontrar Yo voy cerca Del científico Me reportaron Un Un caso Que alguien Sí Que alguien estaba Conduciendo a lo loco Tenga su radio cerca Cambio fuera Capitán 10 a los 4 10 a los 4 10 a los 4 Ya va y tonto Bueno chicos Yo me quedo por aquí Vamos a poner esto por aquí Antes que nada Porque debemos Que se den cuenta La gente que viene por aquí Que estamos nosotros Defendiendo el lugar Que nadie puede pasar A alta velocidad Porque imagínense Ustedes no saben Hay gente que pasa A mucha velocidad Aunque nosotros Digamos que no Mira, vamos a poner esto Por aquí Para que Para que crea que Mira, vamos a poner esto Por aquí Porque necesitamos Sí o sí Alguien que vaya a la cárcel Mira, vamos a poner esto Y el que pase esto Tiene un espacito Para pasar Es que somos muy buenos Mira, vamos a poner esto Por aquí Y el que pase Este lugar de aquí Va a tener Las consecuencias Y es que lo vamos a tener Que llevar a la cárcel Por cierto Ustedes Díganme en los comentarios Díganme en los comentarios Si les gusta Mi skin de policía Me veo muy facha ¿Verdad? Me veo muy increíble Miren, miren mi sombrerito Miren, miren nomás Miren esta belleza Es increíble Mira, nadie va a pasar por aquí De hecho, voy a poner otro Por aquí Atriz Hola, Atriz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pare, pare, señor! ¡Pare! Señor, bájese de allí Bájese Bájese ¿Qué haces? A ver Míreme Dígame algo Abra la boca Diga A B ¿Cómo que B? Le dije que diga Usted está ebrio Señor, usted está ebrio ¿Qué día soy? ¿Cómo que qué día soy? Señor A usted se está dando cuenta Que está hablando Con un oficial De policía De tránsito Y acaba de ir A tanta velocidad Que acaba de estar Hasta chocarse Con mis cositas De tránsito ¿Se ha dado cuenta? Oficial Está muy bonita Sí A ver, a ver, a ver A ver Yo te conozco Sé que eres Luca Pero ¿Qué te pasa? A ver ¿Qué te pasa? Y acaba de irse de campolla Para alzarlo de espada Y no Déjame pedir mi espada en paz A ver, señor Vamos a tener que confiscarle Este carrito Por aquí ¿Pero por qué? No, esta es la prueba De que este fue el carro Que cometió los delitos Bájese, señor Bájese Bájese Me quiero dar la fuga No, bájese 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 de allí No puede darse la fuga Va a tener que seguirme ¿O qué? Me va a tener que seguir Porque usted iba a mucha velocidad Y no puede Mira, puede haber chocado a alguien No hay nadie, ¿no? Pero puede haber chocado a alguien ¿Se da cuenta de lo que puede pasar? Entiendo, entiendo Pero no quiero ir a la cárcel Pues Va a tener que ser Porque usted es nuestra salvación Así que Venga por aquí Venga por aquí, señor Luca Ahí Entre por ahí Entre Entre Muy bien Vamos a llevarlo a la cárcel Porque usted no va a tener interrogatorio Usted de una se va a la cárcel ¿Me dejo mi abogado? Dale Lo dice No tiene derecho, señor Luca No tiene derecho Porque Está bien que sea un monstruo marino Pero como que Me sentí muy excluido de ser malo Cállese, señor Luca Cállese Véngase por aquí Sígame Y eso que no le pongo esposas Porque la próxima vez La cosa sale peor Véngase por aquí Ahí tiene que entrar Éntrele Miren que qué bonita casa tengo Bajo tu casa No Ahora es mía Váyase Ahí se va a quedar Por el resto de su vida Bueno ¿Por qué? No se preocupe La verdad Solamente va a ser unos minutos Pero para que aprenda Que no debe manejar tan rápido Mientras tanto ¿Usted qué es ahí? Usted va a ser El que nos va a salvar el trabajo No te ocupes Luego te avisamos Porque Bueno Adiós Luca Quédate ahí Adiós Ay, ay, ay Este Luca Oye este Luca Como Como que tiene Parecido a la voz de Spartan ¿No? Como así Como que parecido Parecido Pero es que Debe ser Porque Porque como es del mar Tiene la voz así muy aguda Porque en el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Bueno, no Bueno Bueno Voy a cuadrar bien El carro Esto aquí Mientras que llega Mi compañero Para decirle Que tengo ya Alguien en la cárcel Ahí Ahí está Bien cuadrado Porque luego Luego la que la termina La que la termina Metiendo en la cárcel Va a ser a mí Por tener el carro mal cuadrado Ahí está Miren como lo cuadré Perfecto Soy la mejor manejante Ay, mira Por ahí está Espartor Espartor Ay Espartor ¿Qué ha pasado? Espartor Ay, ay, ay Ahora sí Entendí la diferencia Perdón Dije que tenía la misma Pero parecía distinta ¿Qué pasó? Hay un problema Yo tengo muchos Te puedo contar Mira, ayer me rompí la uña No, espartor No Espartor No te voy a ir ¿Qué pasó? ¿Qué problemas hay? Al final Resultó ser verdad Había un loco Conduciendo Alguien azul Pero se me escapó Yo lo atrapé Yo lo atrapé Yo lo atrapé Yo lo atrapé Sí Me estás diciendo Que estás Vamos a salvar el trabajo A ver Vamos a salvar el trabajo Ven, mira, mira Lo que pasa es que yo estaba Pues donde me dejaste Puse ahí todas mis cositas Y ahí todo esto Mis conos Y de repente avanzó Y Y se chocó ahí con mis cosas Y yo le dije Ey, alto allí No cayó en el cielo No, no cayó en el cielo Tonto Le dije Alto allí Y luego lo metí a la cárcel Porque le dije que no tenía derechos Bueno, sí tiene, ¿no? Pero Pero por poquitito Hay alguien que Que su piel sea azul Pero tampoco no es así Por lo menos nos vamos a quedar Un rato más trabajando ¿Qué quieres? Estoy salvándote el trabajo De luego ¿De dónde vas a tener para comer? ¿Dónde? ¿Dónde, Spartan? A ver ¿De dónde vas a sacar para comer? Es que Creeper Cola me paga No te paga nada Ah, mira Ahí está Va a quedarse allí Quitecito Y bueno Lucas, no te preocupes Te prometo que eso Lo va a hacer hasta que el jefe Vea que estás ahí Y no nos despida Exacto, exacto Tranquilo Ay, ay, ay Me buggeé Ya, bueno, vente Vamos a avisar al jefe Que tenemos Que tenemos un este Bueno, un ladrón Iba a decir Un ladrón Lo peor que la oficina de jefe Queda hasta el fondo Qué pereza Pues vamos a caminar Que tú eres perezoso Que tú no puedes mover las patas Muevelas, muevelas Mira así Como Creeper Cola Dios mío, ya Por favor Deja de promocionar En la Creeper Cola Vamos a avisarle al jefe Y decirle que tenemos Alguien en la celda Porque somos Los mejores policías Del pueblo Si tú Quieres meterte con nosotros Pues métete, ¿no? Vas a ver con quién terminar Quién termina ganando, ¿no? Spartan y Mora En acción Dejen su like Y suscríbanse